Se mueve un poco Esencia. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Parte última, Sentinela, Esencia. A la delantera en los primeros 100 metros, coloca ventajas de un cuerpo a la parte de afuera. Glory Mar le persigue desde el segundo a dos y medio en el tercero. Sentinela en pelea con Anayla Mariela adentro. Están en los primeros metros de la primera curva y es Esencia la temprana puntera del evento con cuerpo y medio delante de Glory Mar que mantiene el segundo lugar. A unos cinco cuerpos, Sentinela pasa limpio al tercero. Cuarta y última un cuerpo está quedando Anayla Mariela. Primer parcial en 25.43. Entran a la recta del frente ya en los 1.100 metros. Sigue dominando Esencia. Despega tres cuerpos a la altura de los 1.000 metros. Para el segundo, Glory Mar. A unos siete cuerpos detrás, Sentinela mantiene el tercero. Última a tres y medio. Corre Anayla Mariela. 900 metros para el final. Dos cuerpos, la ventaja para Esencia. Glory Mar trata de acercarse ya desde el segundo. La media milla en 50.35. Paso casi parejo para Esencia que a la altura de los 700 metros vuelve y se despega. Tiene dos cuerpos y medio, casi tres cuando entran en los 600 finales. Para el segundo, Glory Mar a tres y medio. En el tercero ya comienza a adelantar Sentinela. Esencia tiene cuatro cuerpos y medio en los 500. Sentinela pasa al segundo. Viene adelantando. En el tercero lo busca adentro. Anayla Mariela también acercándose. Sigue dominando Esencia a 400 metros. Tiene dos cuerpos. Sentinela en el segundo lugar. A tres en el tercero. Anayla Mariela. Entran a la recta final. Esencia mantiene dos cuerpos en la delantera. Sentinela insiste desde el segundo. A 200 metros. Esencia exigida al máximo. Mantiene dos cuerpos y medio en los 150. Sentinela en el segundo. Aquí en los últimos 100 metros. Esencia dos cuerpos y medio en los 50. Esencia sigue dominando. Tiene dos cuerpos. Se reduce un poco su ventaja. Se está ganando Esencia por cuerpo y cuarto. Segunda llega Sentinela. El tercero de Anayla Mariel. Cuarta y última, Glory Mar. El tercero de Anayla Mariel. El tercero de Anayla Mariel. El tercero de Anayla Mariel.